Muy bien, estoy aquí otra vez, en esta ocasión amaneció un nuevo día, gracias a Dios por ese nuevo día. Yo creo que es lo más importante agradecer a Dios siempre. Y yo quiero agradecer, aparte de agradecer a Dios, a FutbolTuber que ha hecho un gran trabajo conmigo, que me ha compartido. Le agradezco porque él ya tiene una comunidad muy grande y agradezco a toda su comunidad que sí he empezado un poco hater, por decirlo de acá. Pero ayer agradecimos a Giovanni Dos Santos, estuvimos hablando un poco de Almeida y otros, un par de videos ahí, el VAR ya en la Liga MX y todo eso. En esta ocasión venimos a hablar de la selección mexicana porque amanecimos con una noticia de telenovela, así como lo escucha usted. De telenovela es esta nota de la selección mexicana. La selección mexicana tuvo una fiesta después del partido en el Estadio Azteca ante Escocia, donde ganaron. Y todo ese show, la verdad, qué padre que ganaron, gol de Giovanni, nuestro Giovanni, gracias. Pues resulta y resalta que TV Notas sacó una nota de los jugadores de la selección mexicana, donde tuvieron una fiesta y tuvieron aproximadamente 30 invitadas de lujo, de esas que tú ya sabes de cuáles, de lujo. Y bueno, ¿a qué voy con esta noticia? Pues a nosotros qué nos importa, esos jugadores, ellos pueden hacer lo que ellos quieran. Pero ¿qué pasa? Pues TV Notas se cuelga de la fama de estos jugadores y qué es lo que hace. Bueno, pues, provoca conflictos dentro de la selección mexicana. Se nos enojaron los directivos, se enojó Juan Carlos Osorio. ¿Por qué sacaron la nota? ¡Qué bárbaro! Porque resulta que esta fiesta empezó a las 22 horas, o sea, a las 10 de la noche, terminó el partido, se fueron a bañar, se alistaron. Juan Carlos Osorio les dijo, ¿saben qué? Tienen la noche libre, hagan lo que quieran. Se fueron, organizaron una fiesta, el Tecatito, Memo Choa, Raúl Jiménez, como no podían faltar Giovanni Dos Santos y Marco Fabián, que son el alma de la fiesta de la selección mexicana. Y bueno, pues fueron a esa fiesta y terminaron a las 7 de la mañana, a gusto. Alistaron sus cositas, se fueron a la concentración de la selección. Pero bueno, también son jugadores y tuvieron su noche libre, su tarde. Y bueno, ellos pueden hacer lo que ellos quieran. Nomás que nos den un buen resultado, por favor, en Rusia, porque entonces sí nos vamos a quejar. Esa es la información, es información basura. Es información basura de la selección. Perdió, se las traigo, fresquecita, fresquecita para todos ustedes. Gracias, gracias a todos por seguirme. Suscríbete, no olvides suscribirte, darle like al video. Por favor, dale like. Prometo hablar cosas buenas ya. Hasta la próxima, sígueme, suscríbete. También estoy en mis redes sociales como Nativo Redondo, en cualquiera, en Instagram, en Twitter y en Facebook. Ahí estamos para darte seguimiento de todas estas notas un poquito más rápido. Gracias, hasta la próxima. Suscríbete. Bye.